Mi nombre es Ángela María González, hija del señor José Júber González. Mi invitación es para el alcalde que no nos vayan a dejar sin vivienda porque soy madre de cabeza de hogar. Tengo la responsabilidad de mi padre que sufre cáncer en la próstata. Entonces no veo el motivo por qué nos vayan a dejar sin vivienda y fuera de eso nos van a echar a bienestar que nos quiten los niños.